No sé, les trajimos fuera, dos de los cuales ya se robaron, pero si no quieres andar peleando, si no quieres jugar en el topo, no sé, que se portó tan bien, pero antes de saber si quieres pelear, si no se te va, si se cobra por mucho gusto, porque no me dice este tipo de hombre que tú dirías, le voy a dar una oportunidad de que traste de robarte mi corazón, ¿cómo es? Bueno, primero que nada, que sean fieles, que sean atentos y bien cariñosos, unidos, no para que te robaste. Prácticamente todo lo que dijo Virgo. ¿Te gustó Virgo? ¿Te gustó alguno de estos? ¿Te gustó alguno de los tres? Herm, voy a Margarita. ¡Vamos a Margarita! ¡Eso! 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 Ha, 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 ha! Oh, look, he's going to put your picker, he's going to put your picker. Oh, fuck. ¡Cámbiala! La pez. ¡Se pierda! ¡That one! ¡Cámbiala! ¡Cámbiala! ¡Tiene el corazón más grande! ¡Oh! Gracias.